¿Dónde? Es como de fursitos, o sea, que es como de fursitos a fursitos No al mismo tiempo, no al mismo sitio las dos, P Chama, no Tengo unas fursitas Va, va, va ¿Y cómo va esto? Ah, tengo que darle click Vamos, poni, vamos, poni Espera, 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 pero que yo no entendía Ya, ya, de nuevo, de nuevo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Fursitos, fursitas Vamos, poni, vamos, poni Si en mí no lo cuesta, poni Ah, espera, es en la zona, güey Pensé que era jitter click, no mames Amigo, estaba haciendo jitter click Otra vez, otra vez, ya entendí Vamos, vamos, vamos Díganle a papitas que ya terminamos, estamos esperándole Otra vez, qué vergüenza Vale, ahora sí, ya fue culpa mía Yo estaba haciendo jitter click Otra vez, otra vez Poni también, poni también me ganó Poni también me ganó Cucha, madre la cagué Pin Pin Trollé Tómala, perro Oye, pero, una pregunta, una pregunta ¿Qué es mejor? ¿La parte roja o la parte blanca? La blanca al comienzo, se supone Ah, verga Ah, la planta No seas mamón No, la cagué No, la cagué No, la cagué Disculpa Muy rápido, muy rápido No Me puso nerviosa No puede ser Vamos rápido No voy a ser nerviosa No voy a ser nerviosa No voy a ser No voy a ser Estaba muy rápido Me puso rápido Muchas gracias por su corredo Es malisimo A ver si yo soy malisimo Que uno es peor